para buscar el tour que te lleve al arco y a la playa del amor y la del divorcio tienes que buscar aquí en la marina y date y ni que donde la neta no sé la ubicación pregunta tú desde el lado de esta plaza paraíso donde están las letras icónicas de cabo vamos a buscar un costo accesible ayer estoy checando parece que 200 pesos por una hora una hora y cachito de recorrido que nada más es como para ir a buscar la foto vamos a buscarle no esta es la plaza de puerto paraíso un lugar que tiene muchos lugares para entregar pero en este caso vamos a buscar a la bandita de ellos aquí al lado de los cabos que nos van a ofrecer un recorrido 200 baros banda 200 pesos es con mario pacheco en la orden mario pacheco nos va a llevar a donde arco leones marino formación de roposa en el fondo cristal las cuevas la playa del amor la ventana del pacífico la última ropa de ahí te bajamos a la playa y luego vamos por ustedes a la hora que te diga mínimo es una hora y la última levantada es a las 4 de la tarde es el paseo todo por 200 pesos por 200 baros no te dejes engañar bueno para todos los gustos para todos los costos pero pues como nosotros somos pobres y de familia numerosa así es vamos a ver qué tal vamos jamás bueno ya comenzamos sí aquí ok ya comenzamos con el recorrido 200 pesos creo que no está tan tan mal buena compañía creo que el capitán es decir no lo haga por favor y va a caer todo no Toto, toto ¿Aquí hay tiburones? En el mar, nada Hay de todo Y de este también Y aquí abajo De todos los lados Ay mija, desayunaste mija No, como que el café no fuiste Sí Necesita algo más fuerte Es que lo que venía platicando Que esta playa, la primera que pasamos Es playa del Coral Negro Ese es su nombre original Que de hecho de ahí fue donde soñaron los lugareños A construir los cabos En los años 30, 40, era lo único que había Posteriormente pues ya se instalaron Al otro lado donde está Playa del Médano Es parte de la zona hotelera Y ahí es donde llega el turismo internacional Eso es lo que en realidad Vamos a conocer los lugares Ya que eso es lo bonito Para que el que repite Ya se les muestran muchas figuras de rocas también Aparte de los lugares que existen Un día igual Saqué un amigo de Venía de Guanajuato Sí Y me dice que él tiene casi un millón de seguidores Entre Youtube, Twitter y no sé qué más Y ahí hizo un video en el arco también Y me dice Capi te voy a subir con todos mis seguidores Dice porque la neta si me gusta Como trabajas Me gusta y que el día que vengan a visitarte Que te visiten Y me gustas tú te dijo No, no trae a su mujer y sus hijos Ok, es correcto Y por eso estamos aquí Porque vamos a hacer el recorrido Y yo me estoy mareando No, no, no digo No, me estoy mareando Tal vez era la chela pero No Y ya entonces esa es la parte Histórica de los cabos De los treintas no había nada Los treintas comenzaron A los pequeños pobladores a llegar Y ya de ahí puro gringo Sí, sí Puro gringote Aquí la idea es parar para ver los peces De que aquí habitan A ver, vamos a una paradita Para ver los peces Los pelicanos que ya están botaneando A ver Ahí ya vieron los peces Sí, a ver Mi atención No, pues y vamos muriendo Ah, miren, este es bueno, este es bueno Sí Ajá Y a ver No, es el problema Vamos a ver cuál es el problema Es el problema No, es la... La Cueva de San Andrés. Esta roca dice que es como Baja California, pero a la inversa. La Cueva de San Andrés. La Cueva de San Andrés. fuimos de la ventana, no la vimos chido. ¡Ah! 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 Me comenté que aquí termina toda la península, Baja California, el Océano Pacífico, en todo su fucking esplendor, y de este lado, ¡ahoy! No sé a qué sea, pero está muy chido. ¡Ah! 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 Pues ya desde aquí buscando sombrita, wey, porque el calor está, ¡qué ladra! ¡P.Listo! 200 pesos el recorrido, 1 hora más o menos, es muy chido, el escape pues te lleva a los lugares más icónicos y te va explicando te da un poco de la pauta para qué chico a torreo etcétera etcétera. Tienes la opción de bajarte a la playa del amor y después a la del divorcio, pero yo opté por mejor así. Es caminar en la arena, el agua de mar y hoy ya no tengo, como ya voy de salida, no tengo donde bañarme, por lo tanto dije mejor así me quedo. Pero bueno, ya sabes, es una opción, 200 pesos y está muy chido. Los botes con fondos de cristal o las de cristal cobran 400 pesos, pero bueno para lo que lo necesitas ya tú sabes depende de tu economía, tu bolsillo, las ganas que tengas que gastar. Por lo pronto yo me voy de los cabos con sentimientos encontrados, la neta, ya después si el tiempo me lo permite y si tú quieres te platico el por qué. Pero mientras, gracias por estar conmigo, por acompañarme, por ser parte del canal, suscríbete, dale like, comparte. Ya somos una comunidad grande, estoy en como la huella de Balam en todos lados, en TikTok igual, excepto en Instagram estoy como el pinche Balam. Pero es cuanto, pandilla, los Amodoro, cuídense un chingo, besitos en la ingle. Y te voy a sacar así. A ver, ponte, ponte, ponte.